Nos encontramos en la plaza de las carretas y precisamente estamos en presencia de un grupo de trabajadores. Darío, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito cuál es la problemática que hoy los tiene aquí convocados. Hola, buenas tardes. Sí, mira, la cosa es así, nosotros somos tercerizados del ferrocarril San Martín, somos empleados de seguridad precarizados, estamos luchando por el paso a planta permanente. Nosotros estuvimos el viernes con otras precarizaciones de trabajadores, digamos, de la línea Roca, Mitre. También estuvimos con gente despedida de Edesur, de Argencobra, de EMA. Estamos luchando por lo que está pasando toda la gente hoy en día con la situación socioeconómica que está pasando en el país. Estamos pasando muchas necesidades, no solamente eso, sino que estamos sufriendo mucha pérdida de compañeros por el hecho de que somos esenciales y no nos tratan como tal. En toda la pandemia no hemos tenido ni siquiera un bono, un aumento, no hay paritarias. Por eso exigimos el paso a planta, porque además hay una estafa laboral con asunto de las precarizaciones, digamos. Están cobrando empresas contratos multimillonarios que después no se vean reflejadas en los sueldos. Por ejemplo, en la línea San Martín hay un contrato por dos años con la empresa de 4.750 millones de pesos en los que no se ven en los sueldos, digamos. Ni el 10% se está pagando en sueldos en esos dos años. Así que estamos tratando de luchar por nuestro derecho. Además, estamos en el convenio colectivo ferroviario donde figura nuestro trabajo en ese convenio. O sea, tendríamos que ser personales ferroviarios. Así que... Hablabas recién de la dificultad laboral, pero también el tema salud es otro tema que nos preocupa. El tema salud nos preocupa muchísimo. No estamos trabajando en condiciones saludables para lo que es esta pandemia. Hemos recibido solamente dos barbijos, se recibe poco alcohol. Estamos trabajando en una situación muy difícil. Estamos, por ejemplo, la gente que trabaja en los trenes generalmente está hacinada. Hoy vemos hoy en día cómo están los trenes llenos. O sea, estamos en constante riesgo de contagio. Hemos tenido muchísimos contagios en la línea. No solamente nuestros, sino también personal ferroviario. Porque estamos trabajando en condiciones que no tendrían que ser así. A ver, si esto no llega a buen puerto, ¿qué medida piensan tomar? Y bueno, nosotros hemos tomado todas las medidas posibles de diálogo. Ya estamos peleando desde el año pasado. Hemos ido con cartas al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transporte. Con denuncias. Entonces, no una vez, sino más de una vez, hemos estado en la acción del viernes del corte de Puente Corredón.